Es un evento que estamos organizando la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la cual estamos promoviendo un nuevo proyecto que se llama Jóvenes Empresarios en Michiapas, en el cual se trata de promover a los jóvenes para que se integren a una cultura empresarial y a la vez al deporte. Ya ve que ahorita con esto de que los jóvenes ya se van desintegrando en lo que es el deporte, ya no realizan esta actividad que es muy importante tanto para la salud como mentalmente. Y por eso nosotros hemos decidido realizar este tipo de eventos, de torneos, y más este que viene que es el 3 de mayo, es un torneo para celebrar la Santa Cruz y a la vez a los jóvenes que se inscriban para que puedan tener una actividad y promover esta actividad tan importante para nosotros los jóvenes. Este torneo se llevará a cabo el día 3 de mayo en lo que es las canchas de TUC 7, que se encuentra ahí en la Quinta Norte al lado de la OCC. Tendrá ahora sí que la finalidad de recaudar jóvenes que no puedan inscribirse o que simplemente, o que estén interesados y no puedan inscribirse, ya que el primer lugar al campeón de este torneo se le dará lo que es el 100% de afiliación como Jóvenes Empresarios a la CEMIC y trofeo su diploma y 2 mil pesos. Y lo que es el segundo lugar, 2 mil pesos su diploma. Y ya a todos los integrantes de todos los equipos se les dará un diploma. Este torneo se denomina Torneo Relámpago Jóvenes Empresarios. Ahorita ya tenemos 8 equipos inscritos. Esta semana empezamos a dar difusión a lo que es las universidades. Este torneo va ahora sí que para todo lo que son los jóvenes en general, pero que tengan un fin a la construcción, así como también para las universidades como Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración de Empresas también, que quieran realizar una actividad empresarial en cuanto a la construcción. Sí, tenemos un complemento de 16 equipos. Ahorita ya llevamos 8 equipos. Me parece que ayer se llegaron a inscribir 2 equipos más. Ya teníamos como 10 más o menos. Pero sí, es un grupo limitado de 16 equipos. Inicia el 3 de mayo a las 8 de la mañana. Se va a inaugurar el evento y ya empiezan los partidos a las 8 y media de la mañana para que posteriormente terminen como a las 3, 4 de la tarde. Y luego ya viene lo que es el evento del 3 de mayo de la Santa Cruz. Las inscripciones pueden llegar a ser lo que es en las instalaciones de CEMIC, cualquier horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Es al lado de la UVM, casi frente al Hotel Hilton. Ahí están las instalaciones de CEMIC. Con que lleven una lista de los integrantes, una copia de credencial ya sea de estudiante o de lector y la denominación del nombre de su equipo. Es muy importante que se vayan a inscribir en esta semana, hoy, mañana, lunes, para apartar su uniforme. Se pueden inscribir hasta el día primero de mayo, jueves, hasta las 6 de la tarde. Pero es muy importante que se vayan a inscribir en estos días. ¿Para qué? Para que puedan apartar su uniforme. Como ya tenemos destinado cierto uniforme, por lo que... Bueno, tenemos 15 uniformes. Nos hacen falta. Pero de todos modos, porque como se están llegando a inscribir bastantes ahorita, y todavía apenas el lunes acabamos de sacar la convocatoria de las universidades. Entonces, inscripción gratis y se le entrega un informe a los equipos que van a participar. Cada equipo va a estar integrado de 10 personas, que lleven sus tenis para fútbol rápido y sus espinilleras. Gracias. 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 Gracias.